¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han sido a nivel nacional e internacional. Hasta este momento yo soy Edmundo Ledesmi, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Como les dije en el día de ayer, Leo Viedo, que generalmente me acompaña jueves y viernes, por razones de salud, no va a estar con nosotros. Pero ya él se integra a partir de mañana, en ahora, a su presidente de Edición Sabatina, así que espérenlo ya. Miren, cuando el presidente de la República empezó a hablar de reforma constitucional, el primer alegato que esbozó fue sobre la necesidad de crear un ministerio público independiente robusto institucional. Sin embargo, ahora ha surgido la información de que en el proyecto de reforma constitucional presentada por el presidente de la República, se quiere eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. Y eso ha alarmado a la Asociación de Fiscales. Vamos a ver esta historia. Bueno, lo que los muchachos ponen, buscan el tema, que parece que ha habido un asunto técnico. Pues el caso es que, bueno, hoy tenemos a uno de mis abogados favoritos, a Valentín Medrano, que va a hablar de ese tema, por el hecho de que, caramba, ya lo tenemos. Lo vamos a ver entonces. En medio del debate, los abogados Jaime Terrero y Miguel Valerio coinciden en señalar que se debe esperar a que se someta al Congreso Nacional el proyecto de modificación constitucional para conocer la propuesta en toda su extensión. No, ellos se están adelantando a los hechos y a las circunstancias. El presidente anunció, como lo ha dicho, de manera pública, que va a someter una reforma a la Constitución de la República para establecer un candado en el tiempo y en el espacio. Pero los fiscales tienen que darse cuenta que primero hay que esperar a ver si esa reforma se va a aprobar. Y después hay que ver si los legisladores, ambas cámaras, diputados y senadores, de manera separada, van a modificar la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. La preocupación de varios fiscales llamó la atención del abogado Miguel Valerio, quien aseguró que es peligroso hacer una modificación del artículo 174 de la Constitución de la República y dar la razón a los fiscales. Este es un tema técnico de personas que sabemos lo que el Ministerio Público ejercemos a diario y donde le estoy diciendo que con mucha lógica la Asociación de Fiscales hoy protestó porque lo que le da la independencia es tener su consejo. No es ni siquiera el procurador que maneja la carrera del Ministerio Público, es el consejo del Ministerio Público. Y en ese sentido no entendemos la posición, pero vamos a esperar que someta la reforma el día 16. Tenemos que esperar. La Asociación de Fiscales Dominicanos aseguró que se ha generado un malestar general con la propuesta de eliminación del artículo 174 de la Constitución, donde se constituye con carácter constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público, lo que a juicio del gremio mermaría su autonomía. José Elena hace de Media Noticias. Yo siempre he dicho que el Presidente de la República no tiene ninguna intención de modificar para fortalecer nada. Por lo que se ve ahí, yo soy un neófito en ese tema, soy un indócto y lo reconozco. Pero por lo que están diciendo abogados que sí saben de eso, todo parece indicar que hay una actitud un tanto dictatorial. Porque si usted en vez de fortalecer y darle más independencia, lo que está es debilitando la institución, eso es para usted poder manipularla. Bueno, entiendo yo. No tanto, reitero, no voy a hablar mucho del tema porque aquí tengo uno que sí sabe de eso. Antes de entrar a la entrevista con Valentín Medrano, vamos a ver la declaración que dio en ese sentido el ex procurador general de la República, Rala Mejiménez, y vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, que él entiende que esa es una contrarreforma que va a retrotraer la justicia dominicana al 1980 y que además lo que se quiere es eliminar, desmantelar la carrera del Ministerio Público. Vamos a ver. La propuesta de reforma constitucional presentada por el PRM, en el fondo lo que oculta es una contrarreforma que iría a desaparecer la institución del Ministerio Público de la República Dominicana. Primero, porque plantea la desaparición de su órgano rector de la Constitución de la República, que lo es el Consejo Superior del Ministerio Público. Ello, evidentemente, tendería a desmantelar la carrera del Ministerio Público y obviamente a desaparecer de plano la institucionalidad que está evidentemente fortalecida en la Constitución del año 2013. Ahí está. Yo no voy a hablar mal del tema porque aquí está mi abogado favorito, el único abogado que ha logrado que yo me sienta por un programa de derechos, Valentín Medrano, que además es mi hermano, mi amigo personal. Hermano, te pregunto de una vez, háblame de manera amplia sobre qué tú piensas de la propuesta de reforma constitucional del Presidente de la República y ahora este elemento que ha surgido de que posiblemente quieren eliminar el Consejo del Ministerio Público. Mira, es muy penoso, de verdad que es penoso lo que está ocurriendo en la República Dominicana y es lamentable que mucha gente se haga cómplice de estas actitudes que plantean un escenario de absoluto comportamiento despótico, tiránico y da pena que uno lo diga en tiempos donde la democracia se presume que ha crecido lo suficiente en la República Dominicana como que para que situaciones como esta no se den, no se presenten. Y es penoso que sea justamente de parte de un Presidente de la República que se pasó cuatro años diciendo que teníamos un Ministerio Público independiente. Cuatro años mintiéndole al pueblo dominicano. Yo decía que no en esa época y establecía que no podía ser posible sin una modificación a la Constitución de la República porque la Constitución de la República tiene seis principios nodales básicos para la función del Ministerio Público y entre ellos no se encuentra el principio de independencia. Pero fíjate cómo engañan al pueblo y aquí yo quisiera tener la oportunidad de desmenuzar este asunto de la forma más clara posible a los fines de que el pueblo dominicano que no es abogado pero que sí por una gracia o desgracia que tenemos existencial en la República Dominicana, los temas más importantes, los temas en los que las personas se atreven a opinar son la política, el derecho y el deporte, sobre todo la pelota. Entonces como todo el mundo opina de derecho, a mí me gustaría darles unas herramientas de clarificación para que se vea que la actitud del Presidente de la República no es más que una puñalada trapera a todo lo que tiene que ver con la procura de independencia del Ministerio Público. Es más, no es solamente un retroceso como se dice, no es solamente politización. ¿Por qué es politizar? ¿Y por qué decimos politizar? Porque el Ministerio Público tiene una carrera que inicia con el concurso de ingreso. Tú quieres ser fiscal, lo primero que tú tienes que ser abogado, tener papel de buena conducta, tener ciertas condiciones, pasar entonces por el procedimiento de captación que tiene que ver un concurso de oposición donde te dan exámenes, que tienen que ver con cualificación en términos de contenido y con la cualificación también en términos de tu capacidad mental. Entonces, después que tú cumples, mira, son llamados miles de jóvenes y de esos miles que participan, que concursan, pasan a veces 100, 200 cuando mucho, para ingresar a la carrera del Ministerio Público. Es decir, que hay un proceso de captación cualificada riguroso. Entonces, entras al Ministerio Público y entonces inicia la carrera, como la carrera militar, que inicia en batallas de la carrera, como la carrera del Poder Judicial. Entonces, el Presidente de la República quiere eliminar la carrera y hacer del Ministerio Público lo que era. El dedo señalado o señalante que prohija el que tú puedas ascender o descender en materia de práctica en ese cuerpo. Es decir, la dedocracia. Eso es aberrante, eso es abusivo. Eso es descender y retrotraer al Ministerio Público de etapa presuntamente superada. Quiero establecer lo siguiente. Porque el que me escucha dirá, bueno, este es un tipo que parece que siempre está contrario a las posturas gubernamentales. No, no, no. Yo soy pro-institucionalidad. Y yo no tengo nada en términos personales, salvo aquella parte que tiene que ver con la canción de Joan Manuel Serrat, cuando él dice, con toda esa gente yo tengo algo personal, pero obviamente que por las actitudes que asumen. Y cuando digo que no personalizo y no tengo nada personal en contra de ninguna de estas personas, no lo podría tener porque no hemos sido canchanchanes para yo personalizar y saber cómo son más allá de sus posiciones públicas. Yo conozco las posiciones públicas que asumen. Entonces, vamos a ver esto al detalle. Como es un programa que no tiene mucha posibilidad de postproducción, pues entonces yo tendría que acudir a la ley y decirlo tal cual dice. Miren, los artículos que se proponen ser modificados, ¿cuáles son? 169 y te saltan al 174. 171, 174. Pero usted sabe lo que pasa. Eso no tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. Ninguno de los artículos modificados o propuestas de modificación de los artículos, ninguno, tratan aspectos relativos a lo que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. Mira, aquí tengo la Constitución de la República porque el que habla sin prueba, obviamente que lo que hace es divagar o enunciar. Las simples enunciaciones no sirven para aprobar absolutamente nada. Y cuando usted dice algo, tiene que tener la carga desde el punto de vista aprobatorio para que la gente sepa que usted ha hecho mínimamente su papel o antes en su formación profesional o ahora en la investigación tendente a la consecución de tener un criterio lo suficientemente avesado, lo suficientemente bien fundamentado para decir las cosas que está diciendo. Mira, mira qué sencillo es este asunto. Lamentablemente, no sé si ustedes puedan acercar. Creo que no, pero está bien. Mira, el Presidente de la República propone lo que tiene que ver con la definición del Ministerio Público que es el artículo 169. Mírenlo ahí, 169. Definición de lo que es el Ministerio Público. ¿Lo vio ahí? Definición. Miren, miren, vamos a hacerlo así mismo. Aquí, como ya tenemos, miren esto. ¿Qué dice ahí? Artículo 170, ¿verdad? Autonomía y principio de actuación. Ese es el artículo que contiene la independencia que se procuraba. Ahí, en esos seis, en esos seis vocablos, usted tenía que incluir el artículo o el vocablo, valga la reiteración. ¿Qué dice ahí mismo? El vocablo de independiente. Decir que era independiente. El Ministerio Público era independiente porque ahí dice los principios, ¿cuáles son los principios que se establecen ahí? ¿Cuáles son? Legalidad, objetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un chisma para abajo ahora. ¿Cuáles son los que se proponen modificar? El 171 y siguiente. ¿Qué dice ahí? Es la integración. No es la independencia del Ministerio Público, es la integración del Ministerio Público la que quiere modificar. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros el Poder Ejecutivo nos está tomando no solo de tontos, sino que está jugando con este pueblo, relajando este pueblo, abusando. Eso es un verdadero abuso. Pero vamos entonces a lo que tiene que ver. Eso fue la Constitución que usted vio, no fui yo. Es la Constitución que le está diciendo, ¿quiere modificarlo para hacerlo más independiente? No. Quiere modificarlo para hacerlo unipersonal. ¿Por qué unipersonal? Mira, con la modificación que se dio en el año 2010 del Ministerio Público, se procuró democratizar la administración del Ministerio Público creándole un co-gobierno interno. Pero fíjate, ¿quién preside ese co-gobierno? La misma Procuradora o Procurador General de la República. Es decir, que lo único que tú crees es un colegiado para solucionar y resolver los asuntos administrativos, los asuntos disciplinarios, los asuntos de carrera propios del Ministerio Público. Es decir, el gobierno interno del Ministerio Público. Así lo define la Constitución de la República. Pero ¿por qué el Presidente de la República pretende hacer eso? Y quiero hacer un símil en este momento. Miren, esto es lo mismo que usted, como Presidente de la República, decida cerrar el Congreso, el contrapeso, el fiscalizador. Por eso de cerrar el Congreso o intentar cerrar el Congreso, está preso el Presidente de Perú. Porque es un acto de sedición, es un acto de afectación del Estado de Derecho Constitucional. Pues es el mismo símil. El Presidente le quiere quitar el Congreso al Ministerio Público. Yo no había visto en muchos años una actitud más antidemocrática que esta, más abusiva y perversa que esta que se está cometiendo actualmente en la República Dominicana. No, parece simple. Parece simple, pero no. Cuando alguien decía en el pasado, en gobierno pasado, que había situaciones blindadas, eso es una forma de blindarse. Porque eso sí es echarle tierra a todo lo que hemos andado nosotros en la construcción de esa figura jurídica que se llama Ministerio Público. Eso sí es blindarse. Eso sí es asegurarse a futuro de que no haya persecuciones por las situaciones que uno entiende que son hasta cierto punto dolosas. Quizás no lo sean tanto, pero uno tiene sus dudas y cree que deben hacerse investigaciones para saber por qué nosotros estamos acudiendo tanto, en un momento determinado, a esas alianzas público-privadas o los fideicomisos. Porque como yo he dicho, con antelación, tú puedes robarte el país por medio de una ley. Todo lo que tú quieras, tú puedes robártelo por medio de una ley. Pero ¿qué estamos haciendo entonces para garantizar que haya la posibilidad de persecución penal de las personas que hayan ajustado su conducta a una norma proscriptiva desde la administración de la cosa pública? ¿Cómo lo hacemos si estamos justamente lo que tiene que ver con la autonomía? ¿Viste? Que no se tocó. Autonomía no se tocó. Independencia no se dijo en ninguna de las modificaciones o propuestas de modificaciones. Tú ves que se dice que se va a aumentar la independencia del Ministerio Público. Por el contrario, lo que estamos es precarizando esa independencia del Ministerio Público. Entonces, yo creo honestamente que el mismo momento tú ganas unas elecciones, ya tú tienes cuatro años asegurado porque es un país respetuoso de la alternabilidad democrática, porque es un país respetuoso del resultado electoral. Pero tú vienes con el abuso de por debajo de la mesa meterle un ladrillo a la gente y afectarlo de esa forma. Oye, cuatro años nos hemos pasado esperando a ver cuál iba a ser la propuesta de la Presidencia de la República respecto a su cacareada independencia. Y no lo digo yo. Obviamente, ustedes todos pudieron ser testigos de sección porque es la Constitución claramente que está diciendo que el Presidente de la República y su propuesta de modificación constitucional tocan lo que sea menos la independencia del Ministerio Público. Aportan a lo que sea menos a la independencia del Ministerio Público. ¿Y por qué nosotros decimos que es un intentona de unipersonalización del Ministerio Público? Mira, tú busca cualquier ministerio de la República Dominicana y el ministerio funciona de la siguiente forma. Casi la mayoría de los ministerios tienen carreras administrativas a lo interno. Es decir, funcionarios de carrera. Que tú no puedes disponer antojadizamente de una cancelación, como se decía antes, a una desvinculación, como se dice en el lenguaje actual, de lo que tiene que ver con el tema de la administración pública. ¿Por qué? Porque está protegido por una carrera. Pero eso no quiere decir que tú no lo puedas quitar. Lo que pasa es que tú pagas la sanción. Pero ahí, en el Ministerio, la palabra última es la del ministro. En el Ministerio Público, la palabra última en materia administrativa es la del co-gobierno, en el que participa, conjuntamente con miembros del Ministerio Público seleccionado por sus pares por vía de elecciones, el Procurador o la Procuradora General de la República. Entonces, en los ministerios nosotros tenemos esos consejos superiores de administración. No, son unipersonales, como la Presidencia de la República, que el artículo 128 de la Constitución de la República le dice al Presidente de la República que él puede hacer y deshacer todo aquello que la ley no ponga algún tipo de impedimento para que se realice. Pero, en el andamiaje jurídico constitucional, tú tienes un Congreso que sirve de fiscalizador y que en algún momento le puede pasar juicio político al Presidente de la República. Lo mismo pasa en el Ministerio Público, o pasaba, o pasa actualmente y dejaría de pasar si nosotros no permitimos que este desaguisado curse por el Congreso Nacional y se constituya en una modificación constitucional de retroceso. Por eso le dicen contrarreforma. Cuando tanto tú como Radamén y Jiménez dicen que esto busca desmantelar el tema de la carrera del Ministerio Público, lo que quiere decir es que les daría la facultad de desvincular a cualquier fiscal en cualquier momento. Claro, y de trasladar de forma unipersonal. O sea, el procurador vendría siendo un ministro cualquiera. ¿Te permite abusar de cualquiera sin ningún tipo de... Es un ministro cualquiera con las facultades que tiene otro ministro cualquiera, sin contrapeso, sin veeduría, sin tener co-gobierno, vamos a decir, sin la opinión de absolutamente nadie. Sería el procurador y sus asesores. Es decir, eso es sencillamente, para cambiar otro tema, pero dentro del mismo tema, un retroceso inaceptable. Es inaceptable y es retroceso. Una pregunta. Hablamos del Ministerio Público independiente. Luego el presidente propuso otros elementos. Uno fue ponerle un candado a la reelección, el otro fue disminuir el número de legisladores y el otro es unificar las elecciones congresuales y presidenciales con las municipales. ¿Cómo de los diputados? Nosotros achicamos al Estado, la Administración Pública y descargamos, por así decirlo, al contribuyente de esa carga desde el punto de vista económico. Pero yo siempre he visto que cuando se piensa en hacer reformas, cual que sea la reforma, siempre van asidas, abocadas y focalizadas a afectar a las personas más pobres. Siempre. Aquí no se han hecho reformas de ningún tipo para garantizarle al pobre vivibilidad, ascenso social, oportunidades. No queremos tener un Estado financieramente más capaz, pero sobre la base de qué. Vamos a poner el ejemplo de setecientos y tantos millones de pesos que representarían ahorro la eliminación de cincuenta y tantos. Cincuenta y tres legisladores. Ok. Yo, la cantidad de legisladores que siempre la gente lo ha visto como muy mala, implica mayor oportunidad para las personas que hacen vida política. Ante más escaños, mayor probabilidad. ¿No es así? Así. Ok. Pero vamos a verlo también desde el punto de vista de la distribución económica. Aquí los ricos cada vez se distribuyen hacia ellos las grandes cantidades de recursos económicos. Entonces yo veo eso de la participación de muchísimos diputados como una forma, y que me excusen, a los que les desagrade lo que yo estoy diciendo eso, de distribución equitativa de los recursos del Estado. Porque te voy a decir una cosa, se lo van a ahorrar, pero para que se lo ropa un empresario. Se lo van a ahorrar para que se lo coja un compañero de los tutumpotes. Porque los compañeritos de las bases, lo único que pueden aspirar es a ser regidor, a ser diputado, nunca ser senador. Eso es muy poco probable. Porque la senaduría se da como una representación incluso de cierta claque, desde el punto de vista económico, hacia un cuerpo que tiene esa característica. Que por cierto, que por cierto, ahora que interesante eso que tú propones, porque de Cristina Lizardo pasamos a un empresario rico, que dijo que gastó 200 millones de pesos en una campaña. Entonces, a ese por ejemplo que tiene 250 millones de pesos para gastar, no sé para qué, porque se supone que ahí lo que usted gana es un salario. Un salario, y claro, tiene... No compensa. Pero tiene pleites, tiene algún tipo de... se te rinde pleitesía porque tiene nombradía que nace de la condición de tú tener en tu currículum, vamos a decir así, en tu resumen, el haber sido o ser senador o senadora, diputado o diputada. Eso es importante. O sea, desde el punto de vista personal y hasta familiar, como un ejemplo para que tu familia entienda que tú fuiste un elemento considerado por tus padres, por la generalidad de las personas que eran los electores. Y te escogieron. Eso es bonito. Ahora bien, lo eliminamos para qué? Para qué? Tú has visto cómo se distribuyen, cómo se le dan facilidades al empresariado para que se haga cada vez más rico en detrimento del Estado. Pero ¿y por qué eso no lo detienen? O sea, ¿por qué tú no atacas eso? No, espérate que tenemos un... Pero se ha profundizado. Tenemos un presidente que es empresario también. Se ha profundizado. No, no, tenemos un presidente que es empresario. Y hay una cosa que siempre se ha dicho, nadie hace harakiri. ¿Y qué es lo que dice? El bombero no se pisa la manguera. Exactamente. El bombero no se pisa la manguera. Entonces, yo no tengo nada en contra del empresariado. Absolutamente nada. Todo lo contrario. El empresariado ha permitido y posibilitado que nosotros hayamos crecido de la forma en que lo hemos hecho. Ahora, ahora, ahora bien, ahora bien. Si vamos a hacer una reforma que se ataque, por así decirlo, o que o que se constriña a los que tienen más. Ah, no, pero vamos a quitar un grupito de diputados, de compañeritos. Tú entiendes, vamos a quitar un grupito de compañeritos. Mira, este país está cargado de una hipocresía tal. Yo invito a la gente, miren, señores, búsquese una cancioncita que se llama Argo Personal, pero no busque la versión original de Juan Manuel Serrat. Busque la de Juan Manuel Serrat con Calle 13, me parece que se llama eso. Residente, ¿qué se llama? Ya yo la... con Residente. Calle 13, René, René... algo, no recuerdo el apellido. Pero búsquenla y ustedes verán cómo se fotografía existencialmente esta hipocresía existencial administrativa que tenemos en la República Dominicana. Valentín, lo de la unificación de las elecciones. Eso yo lo veo bien. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque eso sí es un dispendio en términos económicos y una afectación, además de que se presta para muchas cosas. Al final, el que arrasa en las elecciones municipales utiliza eso incluso como elemento publicitario para llegar a tener mayores gananciales o posibilidades gananciales con respecto a la otra vuelta. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es la única quizás de las propuestas de modificación constitucional que a mí, en términos personales, me agrada. Rápidamente, que el tiempo se nos agota. Falta la otra. El candado a la reelección. ¿Y cuál fue el candado? Yo no vi ningún candado. Yo, de hecho, ni siquiera la llave la vi. Yo no vi absolutamente nada de eso. Incluso, mira, esa justamente es la partecita que se interesa. Lo que interesa es eso. Pero no de la forma en que se está planteando. Mira qué va a pasar. O mira qué se propone. Atiéndeme esto, ¿eh? Porque esto está escrito con un boceto bien definido de procuras. Mira, convocamos a la audiencia, a la audiencia revisora, vamos a decir, al constituyente revisor, a la asamblea revisora. Y todos vienen. Aparece un compañero, compañerito de la base, de esos componentes, que va a decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es que vamos a tener una disposición transitoria afectando al compañero Luis, que ha hecho el mejor gobierno que se haya hecho en la República Dominicana? Yo estoy en desacuerdo y aparecerán otros. Pero no es un hombre joven. Y no merece. Y no merece. Y aparecerán otros secundando eso. Y por aclamación popular. Y después hacen otra encuesta por WhatsApp. Que ahí es que te iba a decir el asunto ese del cambio, de la forma de elección y sacar al procurador. Fíjate que todo lo que se hizo fue en contra del Ministerio Público. Sacan al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Le quitaron eso al Ministerio Público. Lo sacan. Pero ahora viene el asunto que te dicen a ti, no, pero que va a ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y cuando en el Consejo Nacional de la Magistratura, de todos los consejos que hayan funcionado en la República Dominicana, se ha dado una elección contraria al designio del Presidente de la República. No, porque eso es... Pero peor... Es un gato pardo. Pero peor. Yo recuerdo, señores, miren, yo recuerdo que aquí se intentó aprobar una ley y se aprobó porque le interesaba al Presidente de la República. Y yo le puedo asegurar, porque yo esculté a todos los diputados prácticamente de este país y senadores, todos estaban contrarios a una cosa que se llama ley de extinción de dominio. Contrarios. Sin embargo, era la voluntad del Presidente de la República y se aprobó. ¿Qué te quiero decir con eso? Como la 1-24. Como la 1, que ahora exactamente... Que todavía está ahí vigente. Eso va a pasar, oye, eso va a pasar. Van a pasar cosas así. La 1-24 sigue vigente, no pasó nada. La Comisión Revisora no ha dicho absolutamente nada. El malestar, ellos pretenden que se va a diluir en el tiempo, que la gente se va a olvidar. Y entonces los efectos nocivos de una ley mordaza, abusiva, que afecta la intimidad de las personas, va a tomar cuerpo en la República Dominicana. Es decir, señores, a nosotros nos están... Y el derecho al secreto profesional. Exacto. Nos están limitando derechos, nos están acogotando, nos están mancillando. La Nación Dominicana un día despertará que no tendrá derecho a absolutamente nada. Absolutamente nada. Si seguimos este derrotero. Entonces, con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, yo te decía que para su elección, si el Presidente de la República puede todos celebrar a su 149 diputados, por ejemplo, y a 32 senadores, ¿qué no hará con ocho gatos en el Consejo Nacional de la Magistratura? Que además, por la composición actual, la mayoría son de su propio partido. Entonces, yo te voy a decir algo, mira. Ni en los paquitos de antes, ni en los asuntos estos de los cómics actuales que se han llevado al cine, como los de Marvel o de DC Comics, todos los de Marvel. Sí, ni en eso te fabulan tanto, te engañan tanto. Sí. Valentín. ¿Y se acabó? Se acabó. Ah, bueno, gracias entonces. Vamos a la pausa y a la vuelta venimos con Felipe Mendoza, Artes Marciales.